Limpieza de chakras de los arcángeles Rafael, Miguel y Gabriel. Túmbate relajadamente y dispón de tu cuerpo al relax y a la limpieza que va a suceder en unos momentos. Inspira por la nariz profundamente y expira el aire por la boca, enérgicamente. Haz esto unas cuantas veces. Esto prepara tu cuerpo a la limpieza a la que lo vamos a someter. Cierra los ojos e imagina como un rayo de luz de tres colores, blanco, azul y verde, llega desde el cielo y entra por tu coronilla. Nada más tocar tu coronilla, esos tres colores la envuelven, envuelven ese centro de energía y sientes cómo se está limpiando, removiendo. Es como si estuviera centrifugando la energía estancada y poniéndola en movimiento. Disfruta un momento. Baja ahora el haz de luz por detrás de la cabeza y llega hasta el entrecejo. Envuelve el entrecejo y toda esa zona en una esfera de luz de estas tres luces de colores diferentes y siente cómo tu energía en ese punto comienza a fluir. Si sientes en algún momento que necesitas soplar el aire hacia afuera como para expulsar también parte de lo que se está desprendiendo, hazlo. Pues es una de las formas en la que el cuerpo elimina esa transmutación de energía. Baja ahora el haz de luz hasta la garganta que la envuelve en estos tres colores. Siente cómo deshace esas palabras que se quedaron ahí sin decir y te estaban doliendo en la garganta. Siente cómo está limpiando esa parte, cómo la energía de esa parte está activa y está... Siente cómo la luz continúa fluyendo por los tres puntos que hemos dicho, por los puntos por los que ha pasado ya. Baja ahora la luz por la espina dorsal y llega al pecho, a la altura del corazón. Nota cómo se expande tu corazón, cómo las energías fluyen y se mueven. Siéntete parte del todo, parte de todo lo que existe en la Tierra, todo lo que se mueve, lo inerte, lo vivo, el ambiente. Da gracias por estar aquí, por estar vivo, viva. Y sigue adelante, imaginando que la luz baja por tu espina dorsal y llega hasta el estómago, un poco más arriba del estómago. Y ahí comienza también a mover todas esas energías que están estancadas ahí, esas frustraciones, agobios, nervios, miedos. Nota cómo se expande, nota cómo se limpia tu canal de comunicación con los demás, tu canal energético de comunicación con los demás, puesto que por este punto interaccionamos con los demás. Dile a los arcángeles que te cierren este punto. Si notas que hay algunas personas que te quitan la energía, pues entonces significa que este punto está demasiado abierto. Pídeles por favor que te lo regulen si es así. Pues muchos de nosotros no controlamos el que otra persona pueda quitarnos la energía y ellos nos pueden ayudar a cerrar este punto para que no nos la quiten, solo darla a las personas que nosotros queramos conscientemente. Baja ahora el haz de luz a la zona de la vejiga, donde están los intestinos. Nota cómo fluye la energía por ahí, nota cómo revitaliza tus intestinos, cómo revitaliza los órganos de esa zona. Cómo les pasa esa luz, esa luz les pasa alegría, felicidad a los órganos para que sigan funcionando alegremente y nos provean de los nutrientes y hagan la función que tengan que hacer correctamente. Y visualiza ahora cómo el haz de luz acaba de pasar por tu columna vertebral y sale por debajo, por tus genitales. Una luz envuelve esa parte de ahí, los genitales, y ves como que esa esfera de luz que rodea tus genitales va sacando raíces. Raíces de luz que van recorriendo tus piernas y salen por tus pies como si fueras un árbol. Esas haces de luz, esas ramificaciones de luz te hacen sostenerte bien a la tierra, te hacen enraizarte bien a la tierra. La gracia es por estar en la tierra en este momento, por estar enraizado y por senterte seguro aquí. Da gracias por la limpieza que te acaban de hacer. Y sigue, sigue aquí, sigue en este estado unos 10 o unos 15 minutos para que esas energías se integren en las tuyas para que toda esa limpieza se incorpore a tu sistema energético y así poder seguir tu vida limpio o limpia de energías innecesarias y estancadas. sin las hermosas 10 o 15 minutos Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mamasté.